Con la llegada de los españoles, las fiestas prehispánicas sufrieron varias modificaciones basadas en la forma de celebrar de la Europa medieval. Las celebraciones religiosas se centraron en el Corpus Christi y los autos sacramentales, por ejemplo, el de moros y cristianos, donde después de una lucha a muerte, los cristianos, que encarnan al bien, expulsan a los moros que encarnan al mal.